Hola, bienvenido al GD acelerado, la manera más fácil para pasar los exámenes del TAS. El próximo problema que vamos a resolver del examen número 3, corresponde al problema número 4. Y el problema número 4 dice, simplifique, y me dan esta presión, ¿de acuerdo? Y a la 4 por Z a la 8, sobre Y a la 4 por Z a la menos 3. Entonces, a partir de aquí, el estudiante tiene que reconocer de inmediato que tema se está tratando en este problema, para poder aplicar la regla de lugar y resolverla. ¿Y cuál es el tema que se está tratando? Correcto, la división de potencias con las mismas bases. Entonces, para dividir potencias con las mismas bases, se debe copiar la base y restar los exponentes. ¿De acuerdo? Sin embargo, en esta presión, como tengo Y a la 4 en el numerador y Y a la 4 en el denominador, puedo eliminarla porque me da 1. Toda cantidad dividida entre ella misma es igual a 1. Y es un factor 1, que todo un número multiplicado por 1 es igual a él mismo. Por eso, por eso lo elimino. Y me queda Z a la 8 sobre Z a la menos 3. Por lo que, copio la base y resto los exponentes. 8 menos 3, que es igual a 5. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando hacemos este tipo de operación, que generalmente lo hacemos en este tipo de problemas, y me da esta respuesta, esa respuesta va a estar planteada en las posibles respuestas. Vamos, tomamos esta respuesta y quemamos esta pregunta. Porque, dentro de la regla de dividir potencias con las mismas bases, hay un signo negativo que no se ve que está en la regla y debemos usarla. Voy a ponerle esto aquí. Sería 8, copio la base y resto los exponentes. Estoy restando los exponentes. Menos, que es el signo de la regla. Y como hay un exponente que es negativo, menos 3. Sería igual. Y aquí cambia la cosa. Menos por menos, más. Sería 8, más 3. Esto se transforma en 11, que sería el exponente que iría aquí. Y esta es la respuesta. En vez de ser 5, la respuesta es Z a la 11. Porque, el signo que no se ve de negativo, que está dentro de la regla, me quedan dos signos consecutivos. Y tengo que aplicar la ley de los signos. Menos por menos, me da más. Y entonces, 8 más 3, me da 11. Y 11 es el exponente. Por lo que, ahora voy a las posibles respuestas. Y donde esté Z elevado a la 11, entonces esa es la respuesta. Tengo Z a la 5, que era la respuesta que me dio originalmente, no es. Z a la menos 11. Y Z a la 3. Entonces, la respuesta correcta es la número 3. Y así, continuamos, resolviendo el examen número 3. Ahora bien, si usted siente que no domina a plenitud estos temas, entonces los invitamos a que visite nuestra página, hseacelerado.com, donde les tenemos todas las clases de álebre. explicada, tema por tema y paso por paso, para que usted la comprenda perfectamente. Así es que, visítenlo. Y nosotros nos vemos resolviendo el presupuesto de él. Un placer. Gracias. 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 Gracias.